Llegó el día, Dieguito Llegó, por suerte llegó Así que, contento, esperando que llegue la salida a pista Y muy tranquilo, agradecido a todos los chicos del equipo, a Gustavo Así que, para que tengamos un buen fin de semana Bueno, ¿cuántas vueltas diste en los diferentes ensayos Antes de llegar a lo que va a ser tu retorno al automovilismo? Y varias, varias, habremos dado algo de ciento y algo de vueltas Tratando de mover un poco los huesos y reencontrarme Así que, contento, muy contento de estar nuevamente De sumarme a la categoría que está creciendo y mucho Y está realmente muy fuerte Así que, esperando hacer lo mejor y poder llegar y empezar a agarrar ritmo ¿Sentiste que estás en tu plenitud o falta para tomar ese ritmo, ese feeling cuando uno está en actividad? No, creo que falta, obviamente hay que poner todo y tratar de hacer lo mejor Pero a medida que vamos pasando más que nada de la carrera el día domingo No, es como, mejor me voy a salir Bueno, compartimos el fin de semana, buen retorno Dale, gracias